Todo el mundo trabajaba cosechando coca. Nos daba ganas de vivir en esta zona. La siembra de plátano viene a partir del 2015. Sembramos dos hectáreas. De ahí continuamos hasta el 20, 10, 12 hectáreas de plátano. Mi sueño siempre ha sido de llegar a un tema de exportación. Y ya el año pasado hemos enviado muestras a España. La empresa que los llevó dice que sí, nuestro fruto es bueno. Yo trabajo con mi familia porque todos involucrados y todos tenemos la misma meta que pensamos en hacerlo grande algún día. Hoy de Tocache y aquí producimos plátano de exportación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.